Entrevista Finanzas con Samanta Hernández Anaya, bienvenida Samanta, muchísimas gracias por acompañarnos cada viernes para que hablemos pues de los aspectos económicos que rigen la vida nacional e internacional mi estimada Samanta, hoy para que hablemos pues de la empresa insignia del actual gobierno y sin duda la empresa insignia del México del siglo XX durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, el famoso Petróleos Mexicanos. Los bonos que Pemex colocó en el mercado pues no lograron conseguir la atención y no se va, vaya, no se recuperaron los recursos para refinanciar parte de la deuda con proveedores que el gigante para estatal pues todavía va acumulando. Samanta, ¿qué representa para los otros, los mexicanos que a través de nuestros impuestos pues también proveemos de muchos de los recursos de Pemex el hecho de que la para estatal pues esté sufriendo este problema de liquidez? Muy buenos días. Hola Luis Fer, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio y pues sí, como bien lo comentas, una de las empresas insignias, yo creo que de este gobierno, no más notable aún y de la historia del colectivo pues mexicano. Sí. Pues mira, es es muy alarmante porque estamos hablando de que desde el año dos mil diecinueve les cambiaron, Pemex le cambió la jugada a sus proveedores, les dijo ya no te voy a pagar con dinero, ahora te voy a pagar con bonos y los bonos que te estoy ofreciendo, los puedes tomar o no los puedes tomar, pero de todos modos no es no sé en qué periodo te voy a dar el dinero, si tomas los bonos, te voy a dar el dinero hasta dos mil veintinueve. Estamos hablando de que ellos incluso tienen una tasa muy elevada para pues para el mercado, ¿no? Se están pagando una tasa del nueve punto veinticinco de interés y pues la lo normal es lo elevado. El día martes salieron y ellos esperaban recaudar dos mil millones de dólares y solamente alcanzaron a recaudar mil quinientos millones de dólares, lo cual, como bien lo mencionabas, es algo es algo bajo y también estamos hablando de que pues Pemex en estos momentos lo único que demuestra con este tipo de movimientos es que existe una incertidumbre, ¿no? Estamos hablando de que sus niveles de producción son los más bajos desde hace cuarenta y tres años, entonces pues sí está siendo un poco alarmante porque pues a un presidente que sale a decir que no, que no es cierto, que no hace falta liquidez, pero pues pareciera que la noticia es otra, ¿no? Porque la principal forma de liquidez que tiene una empresa pues son los proveedores, ¿no? Mediante lo mal llamado pues jineteo de dinero. Entonces, básicamente lo que hizo fue, pues por ejemplo, si nosotros tuviéramos una deuda con nuestro casero y le dijéramos, no te voy a pagar este año, te pago a diez años con un bono, pero no es que no tenga dinero, es que no te voy a pagar. Entonces, pues en letras chiquitas es lo que lo que estamos diciendo, ¿no? Incluso están buscando, este, pues emitir estos bonos a nivel internacional y también es muy alarmante porque si bien es cierto que la deuda no ha crecido, o sea, la deuda que ellos manejan, pues es de trescientos mil millones de pesos. La deuda no ha crecido, pero es porque se le han estado inyectando estímulos del gobierno. Entonces, pues sí es, es alarmante, ¿no? Porque es una de las empresas, pues como bien dices, más importantes del país y también tenemos que decir que este tipo de situaciones nos alarman más porque estamos muy próximos, el 2 de julio va a ser la inauguración de Dos Bocas, que es también uno de los proyectos estrella que maneja este, pues este sexenio. Y Samantha, uy, me das, uy, me das mucha carnita para empezar a desmenuzar este tema porque, fíjate nada más, estamos a, pues, a menos de un mes, tal vez a un mes, a un mes más o menos de que, de que Dos Bocas, otra obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha inaugurada allá en Tabasco. Y tú nos dices, y es cierto, los analistas también, muchísimos analistas especialistas en la cuestión petrolera han indicado cómo la producción de Pemex, pues ha disminuido terriblemente las últimas cuatro décadas, pero a final de cuentas, Samantha, de una manera natural, porque sabemos que es un recurso no renovable, que el petróleo se va a acabar en algún momento, con todas las consecuencias ecológicas que eso, que eso provocará. Pero entonces resulta ilógico y es, y cualquier persona lo podrá entender, cualquier, no sé, que tenga un pequeño changarro, una tienda de abarrotes, pues tú, vaya, no vas a, vas a poner una nueva sucursal gigantesca, si no tienes nada que refinar, mi estimada Samantha. O sea, tenemos una refinería para producir supuestamente gasolinas más baratas en dos bocas, pero Pemex cada vez produce menos y menos y menos y menos, y esta es la tendencia que habíamos platicado en otras ocasiones, Samantha, que las energías renovables es lo que viene y el petróleo está de salida. Un mal negocio que, pues, a ojos vistos, Samantha, digo, y repito, hasta quien tiene un changarrito puede entender que es dinero bueno, digamos, dinero bueno tirado al malo, porque al final de cuentas, si no es negocio, ¿quién va a salvar a Pemex más que nosotros con nuestros impuestos? Sí, claro, y como bien dices, o sea, es un, qué bueno que mencionas este tema, es muy importante porque desde hace muchísimos años, incluso el actual gobierno, nos ha manejado este estandarte de, es que tenemos mucha gasolina, es que hay mucho petróleo, porque hay que comprarlo, que no sé qué, tenemos yacimientos grandes, y es cierto, pero también es cierto que existe algo llamado la maldición de los recursos naturales, que tengo los recursos naturales, pero en realidad no tengo la economía ni los medios para sacarlo, entonces el modelo de mi país no me permite hacer este tipo de inversiones porque a la larga me va a llevar a la quiebra, y como bien dices, o sea, dos bocas, lo que nos costó, pues, que lo puedan inaugurar el 2 de julio, sería lo mismo que nos hubiera costado pagar tres años de la deuda de Pemex. Imagínate, y para los proveedores, el hecho de que Pemex no pague, que dé cheques posfechados, como se decía todavía en los noventas, ¿no?, de darte un cheque con una fecha posterior para que te tardes varias semanas o meses incluso en cobrarlo. El hecho de que no pagues a proveedores, pues también de alguna manera estás generando ciertas crisis económicas en muchos sectores económicos, porque, pues, seguramente para muchas de esas empresas proveedoras su principal cliente es Pemex, y no les paga, Samantha. Sí, no, no, estamos hablando de empresas que, como bien dices, pues, su principal cliente es Pemex, pero también estamos hablando de que tiene cerca de 15 proveedores que están manejando este tipo de deuda, pues, que tienen una relación desde 1938 con Pemex, entonces, es muy difícil que decidan retirarse, pero también, como bien dices, es cierto, hay muchas empresas que su único, pues, cliente era Pemex, y, pues, te están diciendo, sí tengo dinero, pero te lo pago hasta 2029. ¿Y cuál sería el futuro, por ejemplo, de Dos Bocas ante un mercado energético cambiante, pero especialmente el nacional, que como bien dices, o sea, tienes que ajustarte a las condiciones, a las condiciones de tu país para ver si este modelo funciona. ¿Tendrá futuro Dos Bocas, Samantha? Pues es que habrá que ver, tenemos que ver que nos entregan en la inauguración, ¿no? No vaya a ser una obra mundial como la que ya hemos tenido. Oye, sí, es cierto. Sí, a ver si no nos sale como el AIFA, ¿no? Sí, o sea, que termine siendo algo así, y en realidad también tenemos que darnos cuenta, como bien lo mencionas con el AIFA, no es que el mercado esté confiando, es que el gobierno está cerrando todo el camino para que tu única opción sea irte hacia allá, entonces no dudemos que tal vez Dos Bocas no nos logre impresionar tanto, pero de alguna manera el gobierno, pues al final del día le está inyectando muchísimo dinero, muchísimo capital, pero pues como bien lo dices, y lo estábamos platicando la semana pasada, está bien, pero estamos en medio de una crisis. También no está, no es lo mejor tener toneladas y toneladas de gasolina si no las puedes vender porque el gobierno o porque el mundo no las necesita en este momento, ¿no? Efectivamente, el mundo ya no, el mundo ya no las va a necesitar en realidad, pero en en este en este sentido, Samantha, ya por último para dejarte este, ¿tendrá futuro Pemex como la empresa que fue durante el siglo veinte? Tal parece que esa es la intención del actual gobierno, recuperar aquella grandeza del siglo veinte de Pemex, ¿no? Uy. Uy, se nos quedó. ¿Nos escucha, Samantha? Sí, sí, sí. Te nos congelaste un poquito, pero adelante, adelante, adelante. Les comentaba que es muy difícil que quiebre, ¿no? O sea, como bien dices, le van a estar inyectando muchísimo dinero, las van a salvar, lo que viene siendo Pemex y CFE es imposible casi que sean las empresas que quiebre, pero pues sí estamos hablando de que, que, como bien lo decías, ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos rescatarla? Efectivamente. Y también quién se va a hacer cargo de este tipo de situaciones, ¿no? Porque también ya lo tenemos en la historia, hay que acordarnos de cierto fondo que crearon los bancos para no quebrar. Y del que nadie se hizo responsable, entonces, pues sí es muy, muy marcado y existe un buen dicho que dice que el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Entonces también habría que ver qué nos está indicando hacia dónde vamos, porque pues es más que obvio que no va a pasar, ¿no? Que no va a quebrar como tal, pero también hay que ver que la deuda ha aumentado, o sea, estamos hablando de que hace 10 años la deuda era de 180 millones, de 180 mil millones, ahorita ya son 300 mil millones. En 10 años, ¿cuánto? 300 mil millones de dólares, por supuesto. 300 mil millones de dólares que no son una deuda de Pemex, que no son una deuda del director de Pemex, que no son una deuda del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una deuda nuestra, de quienes pagamos impuestos todos los días a través de nuestro trabajo y de las cosas que compramos en el mercado. Es una deuda terrible, de ahí la exigencia, la importancia de que se administre de buena manera Petróleos Mexicanos para que sea un buen negocio y no estén invirtiendo nuestros impuestos y nuestro esfuerzo en un mal negocio. Así de simple y claro, mi querida Samanta. Sí, como bien dices, es muy importante porque al final del día también tenemos que recordar, ¿no? Tiene que ser más transparente la manera en la que manejan, la manera en la que se, es imposible que no estén manejando cantidades de dinero lo suficientes para que ellos mismos pudieran empezar a solventar sus deudas. Estamos hablando también de uno de los grandes males de este país que es la corrupción, ¿no? Exactamente, que pues también, como se ha prometido, lamentablemente no se ha extinguido y será un proceso largo el que tendremos que llevar los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas para cambiar este tipo de perspectivas cuando se esté en el gobierno. Muchísimas gracias, perdón, Samanta Hernández, gracias por conectarte con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar para no extrañarte una semana y para que la gente que te ve, pues, te pueda proponer temas a lo mejor? Sí, claro, me encuentran en cualquier red social como Samanta Hernández Anaya y ahí me pueden proponer cualquier tema y también, pues. Muchísimas gracias, Samanta, muchísimas gracias, recibe un abrazo y nos vamos a hacer una pausa, seguimos contigo Puebla a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. ¡Qué calor tengo! De verdad que se los quisiera compartir a veces, pero hoy no, 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 no lo consigo. De verdad, hace muchísimo calor en esta ciudad de Puebla, en este estado de Puebla, en Tehuacán está haciendo muchísimo calor, en la Mixteca, en fin, si aquí en Puebla Capital estamos sudando, imagínense en otras regiones de la entidad. Pausa y seguimos contigo Puebla y cada mediodía contigo Atlixco. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla. Contigo Puebla punto MX cumple un año. Muchas gracias por mantenerte informado con nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Las noticias al momento, entrevistas, crónicas, reportajes y más. Contigo Puebla punto MX cumple un año. Visítanos.